Bueno, esa me la vi bastante más por encima, la verdad Con el Miguel de Goach y un carajo de viewers ¿Quién coño va a querer participar en eso, bro? ¿Quién va a querer participar en esa mierda? ¿Dude? Me lo pregunto la verdad ¿Cómo que no? Joder, voy de cabeza, vamos ¿A quién se la tengo que chupar para jugar eso? Ah, así debajo has caído, Julio Joder, onda que no Es que venda a mi madre Joder, palabras duras ya ¿Alguien me puede explicar que es este don Loki? Joder, tiene que bailar al máximo Otro enganchado con Axe Belona Te estás intentando que es culpa tú ya, ¿no? ¿Qué dice Riggs? ¿Qué? ¿Qué? Es porque te veo con muchos problemas. ¿Qué coño haces aquí? No sé, porque pensaba que iría por ti, pero casualmente se está yendo para atrás. ¿Qué blink? No se lo sabe. 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 Gordo, gordo, me muero. No se lo sabe. Ay, Dios mío. ¿Vale eso? Cuidado, cuidado, quito el 1. No. Joder, tío, me he blinqueado cerca porque pensaba que podría seguirlo después. Vale, nice, nice. Vale, no quería brincar por fuera. Y me quiere robar la wave este, tú. No es lista ni nada. No, yo es que no corre el vuelo. O sea, que se te va a robar el vuelo también. Joder, no, no vaya a ser. No vaya a ser, ¿sabes? Quedamos pocos y parió en la bola. Ah, no vaya con la sol, en verdad, eh. Joder, que me venía ese topizado. Esa topía es duro, eh. Esa guapa es la skin nueva, eh. Joder. La de Atana, la del pase. ¿Quién nueva? En saga de policía. La verdad que un poco rara es. ¿Qué me hago? Hidras, Serraten, Heartseeker y el Bloforge? Tal cual. Es una mierda eso, ¿no? No sé, sería igual, sí. Me vas a tener que ir troleando ya por lo que vas a matar. Tres, no. Cuatro, yo. Has trivizado a Tanki, sí. Ahora voy. Moterá. Moterá, chus, ¿no? Me vas a matar a Mari para atrás. Es que mal lo pasé, tío. La verdad que se pasó el Julia, eh. Se puso muy tóxico ese día, tío. A culpar ahí a Miguel. No sé. Un poco raro. Estaba cargando, en verdad, eh. Ahora que me estoy pensando. Quitaba un montón. ¿Sabes quién estaba cargando? Oye, ¿el Cthulhu qué coño es? Ahora que lo estoy pensando. No, no. La cargada que acabo de pegar en esta zona del mapa es increíble, eh. Es tricky to rock around to rock around, that's right on top, it's tricky. Voy para allá que veo que me necesitas Yo confié en la build de Miguel Y así te quedaste Y así te quedaste, cabrón Ah, vale, o sea, estás diciendo que las build de Miguel no son buenas, ¿no? Hombre, esa de Susano olía rarura Ah, vale Miguel, para que veas, ¿eh? Olía rareta, la verdad La tradición siempre viene de un amigo, es lo que hay Bueno, amigo, me voy a llamarle conocido ya, porque No hay gente que no respeta No me parece ser respetada, la verdad ¿Qué es su jungla? Hostias Pues, ¿quién crees que es? Tengo una meca que hay No tengo ulti, así que estás Vengo para que antes ramanezlo Anda Cuidado No, si ya Estuvo enganchado, tío Madre mía Que sigue, tú, que sigue Hostia, tú, que venía ulti, ¿eh? La neza es un puto enganchado, tío Ah, coño, que la neza es mi equipo Y la menor nos ha muerto por culpa de la neza Y yo, pero esto puto se ha enganchado Vaya puta tela, cabrón Es que el pavo iba a ciego, ¿eh? Tira este bling culti ¿Esto ya bling? ¡Coño, el mancei! Sí Culegón ¡Ay, coleguita! ¡Joder, coleguita! ¿De qué te ríes? No, de nada ¿De qué te gustó mi interpretación? Claro Solo te voy a decir, Miguel Que ayer me vi la Red Bull de Cádiz Y ojalá no haberme la visto, tío Estoy salvo lejado, ¿no? Sí, bitch Pero es que lo peor es que eso no es el problema Eres como Canelo Pero después de haber comido una paella pa' 30 Es que eso no es el problema, tío Tírmelo flojo un sándwich con Canelo A ver, con la de Molly House Siempre me reía Pero es que, cabrón Es que es patético, tío Te lo juro A ver, Cádiz, la verdad, que nunca destacaba Por sus regionales Yo vi un par y me dio demasiado cringe Es que es patético, tío En plan, ¿así es el nivel o qué ahora? No entiendo O sea, ahí me podía haber metido yo, cabrón Y te paso una ronda, si quiero, ¿sabes? ¿Tú crees? Yo creo que tú hubieras calma la puta de esto ¿Yo? Seguramente Yo creo que sí, tío Me refiero Es que era lamentable escuchar y verlo De hecho, hace muchos años me presenté a una Pero no me pillaron Era Cádiz Pero si me he visto la de Barcelona Y también es lamentable Bueno, esa me la vi bastante más por encima, la verdad Me tuve que ver algo de Chuty 2013, tío Me tuve que ver piezas contra... ¿Cómo se llamaba, tío? Buah, se me ha olvidado Yo era normal No, no ¿Encyclopedia? No, no Contra el Teco ¿Ya está? Contra el Teco Contra el Teco ¿Qué te imaginas, cabrón? La que me tuve que ver, ¿sabes? Hostia, el Kostan Qué risa Que balbuceaba Qué bueno, tío Oye, porque tenemos una FK Oye, ¿y yo gane ayer con Susano a críticos? La única buena es la de que veo y que veo Es verdad, eso estuvo bueno Yo creo que logramos 4 vs 5 esto, ¿no? Puede ser que no Pero eres cariño después de ese P Pedido una paya para 30 Cuidado, güey Eso es pasarse Pfff ¿Tú 2? Raro, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es que no veo el segundo item Procal 2 No De atrás, de atrás, de atrás, de atrás De atrás ¿Verdad que eres un macho? F***, tío Está bien ¿Qué haces tan normal? Por eso que me doy Yo no saco más música ¿No? Pero eres mi sombra, este pavo ¿O qué? F***, puso de mira ¿Qué era útil esta? ¿O no tiene? ¿Tienes velona? Sí Yo no voy a taquear más Me ha pedido el que ataque Pero troleada, eh, cabrón No, me han pedido Game, game, game Pues toma Game, 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 game ¿Qué? ¿A qué escucho una ulti de...? Picha, la... La euforia ¿Cómo se llama esa mierda, tío? Se me ha olvidado ¿Cómo se llama, tío? No sé, que no sé Tío, ¿cómo se llama el Alcatulo? Eso, histeria, coño Euforia Y no me pillo las bits Seré imbécil, tío Ah, no, espera ¿Y histeria es la del balón? Tío, que ya es afectada también ¿Cómo se llama, tío? O sea, va de locura Sí, claro Pero locura no es Quiero el nombre exacto No sé, va de locura ¡Tamá tipo de esperanza! Digo, salve a un poco de un chico! Quiero que exacto! Una vez que me despegue! ¡Vamos! ¡Cumpe! No le doy! El tuve... Lo estoy salvando de verdad... ...¿Le digo? ¡No te lo digo! No te lo digo.. Joder, ¿dónde va, tío? Si estoy a un 3 A ver Ya no, me he curado, pero Estás haciendo vida, cabrón El pavo echándose para atrás ¿Dónde está que se explica? ¿Se va a guiar? Eso, insanity, tío Insanity, sí, sí ¿Esto del toro este qué coño es, tío? La plaza de toro ¿Te interesa mejorar tu youtube para tener sustain? Sí, pero Sí, pero prefiero Prefiero ser radi, la verdad Bulldemon, ¿esto qué mierda te da? Eso puede ver wards ¿Varces a que hay uno de ellos? Tío, es como se nota el serrate, cabrón Tú, que la polvo 0-4 Tío, el cabrón está con una muy buena bubina además, ¿eh? ¿Estuvo feo? ¿Cuándo dijiste eso de verdad? Joder, empanado, tío Ojo, si me ha quedado un hombre No loуем Ashken Es una buena bubina en el true Alguien Joder, se me ha quedado bueno Claro que sí, no quiero jugar más esta Ya me ha borrido Pero una cosa, el Rogue One ¿Tiene que ser a personas diferentes o puede ser la misma persona? Joder, tío A ver, le podemos meter aquí un bonus track de Susano A ver, le podemos meter aquí un bonus track de Susano